¡Hola amores! En este video les voy a mostrar cómo me hago hoy en día mis cejitas y aprovecho para hacerles una reseña de este producto de Sammy. Pero antes de empezar les recuerdo que al suscribirse activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan todos los videos que voy a estar subiendo porque van a estar buenísimos. Y este es el maquillaje de cejas cremoso de la marca Sammy. Yo lo uso en el tono número 2 y desde que lo compré no lo cambio por absolutamente nada. No se corre, pigmenta súper bien, deja un acabado muy natural y lo más espectacular de todo es que dura todo el día sin correrse. Así que si ustedes viven en clima caliente como yo o sudan muchísimo se los súper mega recomiendo. Y ahora sí respecto a mi forma de pintar las cejitas, yo no sé por qué pero siempre las peino primero para arriba. Se me hace que así el maquillaje queda más en la piel que en los pelitos. Y como ven yo no aplico el producto desde el inicio de la ceja sino como un centímetro más allá para que el inicio no me quede muy oscuro. Y poco a poco voy deslizando la brochita hacia el inicio de la ceja cuando ya casi no tiene nada de producto en los pelitos para que me quede súper suavecito. Luego vuelvo a peinar la ceja hacia arriba y agarrando más producto empiezo a pintar la colita siguiendo la forma natural de mis cejas. Para este último paso es súper importante que usen una brocha biselada y delgadita para que puedan dibujar perfectamente el arco de la ceja. A mí a veces me gusta dejar las cejas más rectas para darme una apariencia más juvenil y otras veces me gusta marcar muchísimo el arco para verme mucho más sexy. Eso en realidad depende de ustedes y es a gusto de ustedes. Y finalmente la peino hacia donde normalmente debería quedar y relleno cualquier lugar que haya quedado calvito. Si quieren ver cómo me arreglo las cejas con polvo en vez de cremita les dejo el vídeo en la i de la esquinita o en la caja de descripción debajo de este vídeo. A mí me gusta depilarme las cejas y cortar los pelitos locos cuando ya las tengo maquilladas para así poder saber cuáles son exactamente los pelitos que definitivamente no cuadran y poderlos quitar todos. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales para hacerme todas las preguntas que ustedes quieran y echar chismecito del bueno, sobre todo en Snapchat. Y si este vídeo les gustó compártanlo para que nuestra familia de empanaditas pechochas crezca cada día más. Los quiero con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!